Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Gracias.